¡Vimo, bájale la música! ¡Vimo! ¡Que le bajes, te digo! ¡A que la canción, Vimo, me echas a perder el juego! A ver tú, préstame ese periódico. ¡Chiquito! ¡Mala computadora, mala computadora! ¡Téngala! ¡Al rincón, a reflexionar sobre su vida! ¡Ande! ¡Apáquenme, caracol! ¡Qué asco! Oye, ¿cómo peleas con un caracol? ¡Momento! ¡Tengo sal! ¡No me obligues a lastimarte! ¿Sal? Pero yo escuché que ustedes son unos héroes. ¡Somos héroes! Creímos que tratabas de atacarnos. ¿Por qué entraste así, rociando todo ese jugo sobre nosotros? No es jugo malo, es jugo triste. Me llamo Snorlock y estoy triste. Deja de rociar eso y dinos, ¿qué te ocurre? Necesito una novia. No tengo a nadie a quien amar. Jake, consejo. ¿Qué opinas? En nuestra casa quedó hecha un desastre. Sí, pero él es un inocente que busca amor. Sí. Está bien, ayudémoslo. Pero que limpie la casa. Hecho. Correcto. Te ayudaremos siempre y cuando... ¡Ah! 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 Suelta nuestra casa, compadre. ¿Que no me van a ayudar? Ok, ok. Te ayudaremos. Solo devuelve nuestra casa. Está bien. En cuanto consiga novia. De acuerdo, enamorado. Trato hecho. Jake, ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. No, no es cierto. Es la... ¡Hora de las reglas! Ok, Snorlock. Si quieres una dama, debes ser tú mismo. ¿Y cómo seré yo mismo? ¿Cómo va a lograrlo, Jake? Tú haz lo que quieras, lo que se te ocurra, siempre y cuando salga de tu interior. ¿Como el jugo triste? ¡No! Ese déjalo adentro. Solamente háblales bonito. Ay, yo nunca he hecho eso. Fin. ¿Alguna nena a la vista? Ah... ¡Bam! ¡Es tuya, matador! ¡Háblale! Está bien. ¿Hola? Hola. Parece que eres un hombre razonable. Deberíamos ir al cine. ¡Oh, muy bien! Sí. Me gustan las películas viejas. ¿Te sientes bien? ¡Novia! 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 ¡Novia, Novia! Mantén el control, si no le asustas y arruinas nuestra casa. Lo siento.